Esta es una película con mezcla documental sobre brochero y que se supone que yo tengo que ser de cura. ¡Curá! ¿Qué voy a hacer, señor, con esta gente que me encomiendaste? Me voy a buscar a Sandovala. Padre, ¿usted cree que vale la pena arriesgar la vida por un criminal? Usted es el curite trans. ¿Y la persona? ¿Y su historia? Nadie se compromete de verdad. ¡Suscríbete al canal!